Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Y aquí está para ustedes, amigos, el rey del sentimiento, Kiko Rodríguez. ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! … ... Ay, 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 oiga la morena huella La distancia nos separa, la distancia nos separa y nos une el pensamiento Quizás por un sentimiento estamos de cara a cara Dos ojos con el agua clara engalanan tu belleza O al castillo de princesa del cielo creo que bajaste Y conmigo te casaste sin fijarte en mi pobreza Música Marena del alma mía Música Si nuestro amor terminó, si nuestro amor terminó Voy a devolverte todo para que así de este modo no haya deuda entre tú y yo Música Mi corazón pereció desde que me devolviste lo que de mi recibiste Pero yo experta mujer, no te podré devolver los besos que tú me diste Música 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 ¡Ya! ¡Wow! ¡Qué bonito, hombre! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oiga la morena, bella! Tal vez por tu juventud Tal vez por tu inexperiencia Existieron diferencias Que nos dañan tu virtud Réitelo, mi gratitud Yo ya aprecio tu nobleza Sabes que el hombre tropieza Tú perdonas mis errores Si es que aprecias mis valores A pesar de mi pobreza Oiga la ¡Aquí con el femenino! Y ya La, la, la Bueno La, 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 la Morena de l'alma mía quien sabe si me querrá, y yo soñando con ella. Su linda fotografía, su linda fotografía, la que por siempre guardé, hoy te la regresaré, lleno de melancolía. Te entregaré la alcancía, que de obsequio me ofreciste, las cartas que me escribiste, también te las voy a dar, sin poderte regresar, los besos que tú me diste. ¡Eba, ya, ya, y qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eba! ¡Ey! ¡Oé! ¡No! ¡Ey! ¡Ya! ¡Oé! ¡Ey! ¡Víctus de la pala! ¡Yay! ¡Oé! 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 la morena bella arararararara ay 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 oiga la morena bella fue el mandato del destino hoy bajo un diablo sin estrella desconocí pura y bella como viene en mi camino si así lo quiso el divino es por eso me interesa y mi madre que si reza por nuestra felicidad tu sientes tranquilidad a pesar de mi pobreza no 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 Gracias por ver el video.